desde Nayarit un destacado integrante del partido César Augusto Topete adelante por favor César Augusto se encuentra César Augusto Topete sí, buenas tardes ¿ya se escucha? ya se escucha muy buenas tardes muchas gracias muy buenas tardes a todas y a todos los saludo con respeto, afecto y aprecio a cada uno de los que nos hemos reunido el día de hoy para rendir un homenaje póstumo, muy importante y necesario a un hombre de estado de familia, de compromiso de partido, de convicciones y de palabra saludo con especial atención a la familia a la señora viuda de don René Juárez a la mesa de coordinación del movimiento líder que tuvo a bien realizar este necesario homenaje al presidente de nuestro partido del CEN del PRI Alejandro Moreno Cárdenas en la persona de su representante en este evento al senador Manuel Añorbe a todos los ponentes senadores que participaron al senador Miguel Ángel Osorio Ochón Beatriz Paredes al gobernador del estado de Guerrero a todas las amigas y amigos a la diputada Dulcia María Sauri Riancho les saludo con afecto desde Nayarit lugar de donde pues paso y he pasado esta contingencia deseándoles que estén bien y con salud y mandándoles un fraterno abrazo hablar de don René Juárez Cisneros puede por su trayectoria llevarnos horas días semanas y nunca será suficiente era un hombre prudente dinámico inteligente y en especial con mucha empatía alguien que por su formación y convicción le hablaba y mostraba igual respeto y atención al presidente de la república que al más humilde de sus paisanos y amigos guerrerenses tomándose un coco después de ir a correr yo con respeto admiración y tristeza por su partida física invito y les insto a ser válido un pensamiento que expresó él y yo le escuchara decir en alguna ocasión en un evento no dejemos que la muerte de grandes hombres de lucha en la historia de nuestro país nos muestre lo importante que es la unidad nacional en México y en torno a México hagamos siempre lo posible porque sea en vida siempre en vida y conforme a los principios y valores que den testimonio de congruencia entre lo que se dice lo que se hace y lo que se busca construir en base a esa reflexión hagamos pues que la presencia legado y obra de don René Juárez Cisneros no solo viva sino que trascienda en la eternidad Dios les bendiga viva don René Juárez Cisneros y es cuanto deseo mandarle un saludo también muy especial al coordinador del movimiento líder en Nayarit a don Efraín Velásquez Ibarra y a todos los que están presentes aún en esta sesión muchas gracias y nos vemos gracias 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 por ver el video.